No hay más Doroteca, es bueno, más dresente, si no va a ir cortando. No hay más Doroteca, es el bústano, no hay más Doroteca, no hay más Doroteca. Ahí es que nos vamos por el caldo. Piensole ser así. Piensole a alguien, a alguien por el caldo. ¡La cantó! Es que me ha calzado, sin dirás que me has caldo. Se me pone caldón, porque no había puesto, eh. Tienes locas y es que me estás cefando Más que nada con la carne, mano, me recando Digo que se falta el dinero de banco Contigo lo parito, tengo un poco alto De la color rica y que se está muy bien Con la muchacha me parece un cliché Pero no lo ves, con el tiempo aprendí Lo que es vivir, pero ya no lo ves Somos increíbles Todos somos, somos increíbles No lo ves, no lo ves Que bonito, que bonito Hay música que no necesita presentaciones Solo quiero reacciones a esto, mira Lo estamos grabando en directo Y ya es un golpe con el pago Necesito saber donde están todos los luminosos que se entregaron ¿Dónde están? ¿Y dónde está la gana? ¿Largaron la fiesta? ¡Ese grito arriba! ¡Ese grito arriba! ¡Con alegría! ¡Con alegría ya cabrones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tengo una mano, eh. Voy a arreglar el cuello. No te oyes pita, pita. Sufre el amor. Si te mueres en la vida. No, eso escucho, eh. De los dos. De los dos. No te oyes nada, eh. Sufre el amor. Si te mueres en la vida. Es que te lo miras. De los dos. No te oyes nada. El puto amo de la guitarra. No busques, no hay más. Yo lo busqué y lo busqué. No busqué. No busqué. Una mañana yo me levanto. Y voy corriendo desde mi cama. Para poder ver a esa chiquilla por fin en paz. Y lo que yo tengo con mi sabido. Pues que la quiero con toda al alma. Y lo que necesito mi pensamiento de madruna. Tengo una cosa de verme dentro. Que no me dejan pensar en la alma. Y que Dios sea de esa chiquilla por su vida. Y yo la lío Que no me dicen nada Pero su voz ojo negro Se me clava como espada Pero su voz ojo negro Se me clava como espada Ay, chiquilla Y ahora prepárate Quiero ganar, quiero ganar ¡Mira, mira! Sé que te buscan demasiado Que te entienden de cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca cerraba Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca acabá Y mi amor nunca cerraba Y mi amor nunca jamás te va a fallar Y mi amor nunca cerraba y desesperado y en el olvido amor y desesperado y en el olvido Soy amado que no va Déjate querer amor Yo quiero ser tu autor Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu autor Y tu corazón No te voy a rescatar mi amor No te voy a rescatar mi amor Con las dos manos arriba Y de izquierda a derecha Cantamos esto que dice así Con palismamos Vamos, arriba, arriba Fuerte Aquí me tiene abandonado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me quiere bien llamar Viendo tranquila Para olvidar todo No es justo amor Estoy ahogado en un bar Y desesperado Y llegué a olvidar Estoy ahogado en un bar Y desesperado Y llegué a olvidar No, 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 no Estoy ahogado en un bar Podía con las razones En un bar Y desesperado Que el autor Hacen que la llnera Claro Quiero ser el autor Y despiadamos Quiero sentir Y esto no pasa chavales, seguimos con los cuernos arriba, cuernos al cielo y seguimos cantando con A.C.D.C. ¡Aminar el canto! ¡Esos cuernos arriba! ¡Aminar el canto! ¡Aminar el canto! ¡Aminar el canto! ¡Gracias! 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 ¡Dani Escondido! ¡Dani! 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 ¡Un aplauso para nuestro batería! ¡Aplauso para nuestro batería! ¡Dani! ¡Gracias! 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 ¿Hay ganas de fiesta? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Tienes ganas de cantar? ¿Sí o no? ¡Sí! Pues vamos a ver si cantan esto que viene a continuación. ¡Lote! Yo sé bien que estoy afuera Y el día que yo me muera Sé que tendrás de llorar 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 Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a llorar Con dinero y sin dinero Amo siempre lo que quiero Y no a la verdad Sé que no lo es nuestro No lo es mi manera Sin nadie que me comprenda Pero sigo siempre Sé que tendrás de llorar Sé que tendrás de llorar Sé que tendrás de llorar Estoy esperando Ya que tendrás de llorar Solo metır Sé que tendrás de llorar Sé que tendrás de llorar Ahora sí, y es el momento de dividir el público en dos. Mi parte derecha, saludos a mi parte derecha, hola. Ok, mi parte izquierda, hola. Ok, lo único que tienen que hacer es encontrarme que tienen ganas de seguir despierta, repitiendo lo mismo que yo les voy a decir, pero eso sí, cuando lo repitan, tienen que levantar las dos manos arriba, bien fuerte. Ok, vamos a hacer la clave, ya vean. ¡Eh, oh, 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 oh. ¡Eh, oh, 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 ¿Y por qué los de aquí no dicen nada? Sinceramente Desde un principio pensaba que mi derecha había gritado más fuerte que la parte izquierda Pero también es cierto Que mi parte izquierda gritó más fuerte que la parte derecha durante más tiempo No, espérate Estoy confundido, ¿oyó? Ah, que ustedes creen que gritaron más fuerte que los de la izquierda Espera un momento Le pregunto a los de la izquierda ¿Le damos una segunda oportunidad a los de la derecha? ¿Pero por qué son tan malos? Si ya van ganando 1-0 Pregunta otra vez ¿Le damos una segunda oportunidad? ¿Le damos una segunda oportunidad? Mira, me gusta portarme bien con la gente Y yo creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad ¿Verdad? Así que yo le voy a dar una segunda oportunidad a todos los de la derecha Espero que la aprovechen Recuerden, recuerden Tienen que gritar más fuerte que los de la izquierda Y levantar más la mano arriba No que la levanten más alto No, no, no Que toda la gente levante las dos manos arriba Atentos Empiezo con la izquierda otra vez Mira cómo es Ya me voy a dar un poquito de aire Mirá con la cubata que se te cae Bien No, no, no Tengo que decir que mi parte izquierda sigue gritando muy fuerte. Pero también es cierto que esta vez mi parte derecha es gritando más fuerte que la parte izquierda. Sí, 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 sí. Tengo que decir la verdad, pero ¿sabes lo que pasa? Esto me demuestra una cosa, no hay tono ninguno, déjame que les diga una cosa, esto es lo único que me demuestra que tanto la parte derecha como la parte izquierda tienen ganas de seguir de fiesta con Paris de Noia. Es decir, aquí nadie pierde, aquí todo el mundo gana porque tienen ganas de fiesta y tienen ganas de vivir la vida, de disfrutar de la música en directo y es por eso que Paris de Noia está presente aquí esta noche. para que todos los que están aquí disfruten de la música en directo y se olviden de sus penas y su tristeza. Nadie pierde, todo el mundo gana y por eso quiero ver a todo el mundo con las dos manos arriba, a las manos arriba, todo el mundo, todo el mundo. Por cierto, nuestro técnico de luces, Mancho, está de cumpleaños. Mancho, por favor, a la cuenta de tres felicidades, Mancho. Una, dos y tres. Mancho, te tengo que apagar esta noche, eh. Cuidado. Por favor, ahora sí, mano arriba, mano arriba. No me bajen las manos, mano arriba todo el mundo. Así. Y ahora, vamos a coger ahí y vamos a dar el pinto más largo, más fuerte de toda la noche. ¿Ok? ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Si o no? Vamos allá. ¡Eh! ¡Viva! ¡Siegan! Salta, salta, conmigo digo salta, salta. Salta, 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 salta. Yo pregunto, ¿seguimos? ¿o paramos? ¿Seguimos? ¿Paramos? Pues canta conmigo, voy caminando por la vida, sin pausa pero sin risa. Con una sonrisa, sin cumpleo mi deporte. Y ahora el público canta, gana, gana. Que bonito, Dios mío. Pues si quieres cantar, quiero ver a todo el mundo con la mano derecha arriba. Solamente la mano derecha arriba. Arriba, arriba, arriba. Me encanta esto con parís de hoyos. Miren, 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 miren. Repite, repite. Esta vez no puedes más conmigo. Esta vez, enséñame la oportunidad. Tengo una oportunidad y la dejaste de escapar Oh, déjame, no me vas a mirar una vez Que tu venido atrás Oh, oh, no queda nada de este amor No hay nada que no hayas puedas hacer Porque a tu lado yo no veré, no veré Oh, déjame, no me vas a mirar una vez Ya no vienes en ti, no puedes ver Que si es tu camino, y yo del piso sin ti Oh, déjame, no me vas a mirar una vez Tu viste una oportunidad Oh, 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 y la dejaste de escapar Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Cargamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!